Lo espero en el punto de extracción. Tres horas. Tranquilo, este viaje es solo de ida, amigo. Ah, entonces buena suerte, amigo. Es la boga. Soap, estoy detectando una marca térmica más adelante. La cueva debe de estar cerca del límite. Espera. Enemigos. Falto el fuego. Los datos de Makarov eran correctos. Ya estamos. Bien, se separan. A ver si se dispersan. Será mejor que este código valga lo que hemos pagado. Adelante, Alfa. Cauce despejado, cambio. Bravo. Tormenta de arena, no se ve demasiado, cambio. Zulu. Eh, comenzamos la patrulla al este por el cañón. Carretera de acceso norte, cambio. Centrémonos en el grupo de la derecha, justo debajo. Hay que cargárselo el primero. Los dos de la izquierda para mí. A mi señal. Tres, dos, uno. Ya. Como en los viejos tiempos. Bien, tenemos que cargarnos al otro grupo antes de que vuelvan. Vamos. Rápido, en marcha y a por los otros. No disponemos de mucho tiempo hasta que den con los cadáveres. Sigamos. Allá vamos. Engánchese aquí. Disciple 4, aquí Oxide. ¿Cuál es su estado? Cambio. Disciple 4, aquí Oxide. ¿Me reciben? Cambio. Ya. Eh, no recibo nada de Disciple 4 en el camino de la cresta norte. Igual es un fallo del transmisor. Hay dos tangos ahí abajo. Vamos. Tango de frente. No ataque aún. Una patrulla se acerca. A la izquierda, ya. Que pasen. Batcher 7, Oxide. Hemos perdido contacto con Disciple 4. Probablemente sea la tormenta de arena o un fallo del transmisor. Que vaya un equipo a mirar. Cambio. Recibido, Oxide. Mandaré a Vincent y Lambert. Batcher 7, corto. Cárguese al guardia que está fumando o espere a que se largue. Disciple 3, ¿me recibe? Buenas noches. Vamos. Use la frecuencia auxiliar y vuelva a intentarlo. Cambio. Cuidado. Oxide, aquí Disciple 3. ¿Me recibe bien? Cambio. Dos tangos por este pasillo. Nada de disparar y a la izquierda. Disciple 5, Oxide. ¿Cómo va todo? Cambio. Saup. Tenemos dos tangos con luz táctica bajando bajo esa luz roja. Justo delante. Para mí el de la derecha. A mi señal. Tres. Dos. Uno. Ya. Adelante. Disciple 6. Hemos perdido el contacto con Disciple 5. Echen un vistazo. En lo alto de la escalera. Es mío. Entendido, Oxide. Estamos en la pasarela rumbo a la sauna. Espere. Entendido, Disciple 2. Kodigel quiere una explicación por el retraso. Disciple 6. Con sigilo. Entren y arrasen. Pues ya, vamos. Prepárese. Carga colocada. Lista para explotar. ¡Vamos! ¡Entramos! ¡Entramos! ¡Vamos! Foxtrot por la izquierda. Búsqueda, Echo Charlie. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Abra fuego! ¡Están aquí fuego! ¡Atentos! ¡Hay que batirlos! ¡Vamos! 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 Disciple 9. Su retaguardia acaba de diñarla. ¡No es posible! ¡Hemos despejado la zona! ¡Es para ir tan bueno, Oxide! Un escudo antidisturbios. Lo necesitaremos. Oxide, aquí a matar uno. Tenemos personal no autorizado en la pasarela. Repito, personal no autorizado en la pasarela. Vaya adelante con el escudo. Yo me ocuparé de los enemigos. Oxide, aquí Disciple 9. Contacto enemigo. Aproximadamente a 50 metros del nido. ¡Cambio! Adiós. Despejado. Entremos. Batser 1-5. Reúnense en el nido y prepárense para escoltar a Cole Eagle a la ZA. Cole Eagle debe de ser Shepard. Se acaba el tiempo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No siguen nada contra sus escudos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias!